con el señor Sebastián Salas, imputaron a la familia detenida, estamos hablando del caso Aliaga, nos da más detalles, que es el del empresario que ayer daba detalles, Sebastián. Muchísimo hermetismo ahí alrededor de esta causa, ayer desde la mañana intentando que alguien nos atendiera el teléfono justamente para ver esto. ¿Cuál es la situación de Diego Barrera, de Viviana Sacore y de Gastón y Lucas Curi, quienes son los cuatro detenidos que hoy por hoy tiene esta causa, detenidos en un allanamiento que se hizo el lunes por la noche? Decíamos, en las últimas horas de ayer se confirmó que el fiscal federal del caso, Fernando Alcaraz, los imputó o los procesó por el delito de secuestro extorsivo, que es la calificación que hasta ahora mantenía la causa. Es decir, hoy por hoy la hipótesis, al menos en los papeles o en el expediente podríamos decir, es que Diego Barrera y su familia secuestraron a su socio, al empresario Diego Aliaga para pedir dinero. Esto es clave, el dato de que tuvieron que pedir dinero porque es lo que hace que se trate de un secuestro extorsivo y no de una privación de la libertad común y corriente. De 5 a 15 años de prisión arriesgan con esta pena que se puede agravar, sí, porque hay un agravante ahí en el Código Penal que establece cuando participan más de dos personas en un secuestro extorsivo que eleva un poquito más la pena, la eleva de 10 a 25 años. Insistimos, esto puede cambiar en cualquier momento. Claro. Es una imputación, es un acto formal que tiene que hacer un fiscal 24 horas después como máximo de detener a una persona, si no le tiene que otorgar la libertad. Hoy por hoy el delito de secuestro extorsivo por este llamado que surgió un día después de la desaparición de Diego Aliaga donde se pedía alrededor de un millón de dólares para volver a verlo con vida. Esto fue el miércoles de la semana pasada. Insistimos, se están realizando varias medidas por estas horas, la causa está muy hermética, están buscando el paradero de Diego Aliaga, no descartan que pueda estar asesinado. Ojalá que no. Y en ese caso la causa pasaría a la justicia provincial porque ya estaríamos hablando de un homicidio, pero estas cuatro personas, Diego Barrera, su pareja, Viviana Sacole y los dos hijos de ella, Gastón y Lucas, de 28 y 26 años, ya están acusados formalmente por la justicia, no sabemos si han declarado. Recordamos que cuando te procesan vos podés dar tu versión en una declaración indagatoria o no, podés optar por hacer silencio sin que eso implique algo en tu contra, pero en el día de hoy trataremos de obtener más datos de esta causa que se está trabajando bajo un fuerte hermetismo en la justicia federal. Muchas gracias, Seba. Esto es un caso para seguirlo. Ayer lo que contaste, la verdad, parecía de película. De película. De película.